con Sergio Benigas, adelante Gracias, muy amable Sergio Benigas para Sport13.com Primero felicitarlo, profesor Ortiz por la victoria y preguntarle hace dos horas presentaron a Sergio Canales en Monterrey, ya tiene planes para anexarlo a la Leeds Cup y sobre todo, cómo entraría en planes para su modo de juego y le deseo éxito en el torneo, profesor, gracias Sergio, buenas noches ¿Cómo estás? La verdad las felicitaciones son para los jugadores lo dije y lo vuelvo a manifestar Sergio ha entrenado el día de hoy en el estadio Sergio se siente muy bien Sergio ha entrenado durante toda esta etapa de negociación el día de mañana charlaremos con la directiva para poder optar la mejor opción que Sergio se encuentre con nosotros lo más rápido posible y hablar con él para ver cómo se siente y poder tener minutos de competencia con sus compañeros. Con la inteligencia y el protagonismo de los jugadores los jugadores entendieron perfecto a la hora de llevar a cabo lo que habíamos planeado a tan poco a tan corto tiempo con respecto al rival y de la forma que lo habíamos pensado sucedieron los goles entonces la inteligencia de mi jugador y el protagonismo que ellos tienen dentro del campo de juego es a la sensación que me quedo son ellos los protagonistas los llevaron a cabo con respecto a a mantener el cero es parte también de de un trabajo en equipo si hay contundencia tiene que haber una igualdad con respecto a a lo defensivo entonces en general y en el equilibrio estoy feliz